Bienvenidos a este día de gracia y de salvación, bienvenidos todos pues a este día en que Cristo va a ser glorificado. Quería comenzar por decirles que nos encontramos en un sitio privilegiado, un sitio que todos ustedes ya conocían, me imagino yo, y que ciertamente estamos agradecidos a Dios por este lugar que es sagrado para nosotros, un lugar donde Dios ha permitido por designio de él, pues que nuestra Madre Santísima María, pues cumpliera una misión, una misión hermosa en relación pues a las almas consagradas. Pero fíjense que en este momento no especificamos únicamente como almas consagradas a los que tienen votos religiosos, sino que también tenemos que pensar en que todos y cada uno de nosotros estamos consagrados a Dios por el bautismo. Recuerden que el bautismo es la consagración fundamental que Dios nos ha regalado a mí y a mí, y que nos pude a él estrechamente y nos identifica con el Señor. Bueno, entonces pensamiento, pues no hay disminución entre ustedes. No hay disminución. Todos somos hijos de Dios por el bautismo y estamos consagrados que pertenecidos a Dios. Así que es un día de consagrados al Señor. Pero eso sí, un día en el que vamos a recibir una gracia muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo y que ciertamente espero, pues, eh, pensando bien en Jesús, sé que espero obtener muchos frutos, muchos, para todos los obvios. Muchos frutos también para su gloria y muchos frutos para la iglesia. En fin, qué lindo es pensar en lo que Jesús pueda estar esperando de este día, de este momento, de ti y de mí. Porque muchas veces lo hacemos a la inversa, pensamos en Él y más bien lo hacemos con la intención de pedir algo. Pero hoy, adicionalmente, Jesús va a esperar algo de ti y de mí, de todos. Quería decir después que quería comenzar esta meditación ubicándonos en el espacio. Estamos en el lugar de nuestra madre, bajo la vocación de las almas consagradas. Fui hace poquito, el 6 de este mes, pues, celebramos los 18 años de su aparición aquí. Lamentablemente lo pude sentir. Hubiese querido. Generalmente lo amo, pero no me fue posible. El Señor, pues, me cambió los planes a última hora. Pero lo importante es que me concedió esta dicha, esta dicha, esta alegría de estar hoy aquí, de vivir a este lugar, al cual amas, lo amas de este lugar. De hecho, siempre que vengo aquí, pues, nada más que recordar ese año entero que estuve viviendo aquí y que ciertamente fue un año hermosísimo, un año en el cuarto de Dios, a través de la Virgen María, pues, derramó muchas bendiciones, muchas gracias, y también, pues, un año en el que Dios permitió la posibilidad de crecer en el amor a la Santísima Virgen María. O sea que, hoy comienzo por darme gracias al Señor por haberte permitido vivir aquí ese año. Señor mío, mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda referencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para ser un fruto amor, este rato de la bendición. Madre mía y mercada, San José, ángeles de la cuarta y tercera para nosotros. Amén. Madre, Virgen María, sabemos que dónde está tu Hijo amado Jesús, estás tú, y nos aleja muchísimo que estés aquí presente, porque hoy, especialmente, te vamos a necesitar de una manera muy especial. Madre, hoy vas a tener lugar en muchos de tus hijos e hijas, una consagración a la Preciosísima Sangre, o una renovación de esa consagración. Madre, tú sabes el valor que tiene todo esto, a los ojos de Dios, tú sabes la paciencia que tiene Madre en los planos divinos, así que Madre, María, ruega a tu Hijo, ruega, para que en esta hora todas esas clases que ella tiene pensaba en los hermanos, pues, darte a Rami, y sobre todo hora, Madre, y ahora que recuerdo esto de que te estoy pidiendo que ores, recuerdo que siempre nos pides que oremos, pues ahora necesitamos de fin, Madre, hora, para que nosotros podamos recibir, recibir, estas gracias, este don, esta consagración. Madre, también, ahora quiero que me anúdes, anúlame a mí, pide la asistencia del Espíritu Santo para todos los que estamos aquí presentes, pide un que te conteste personal para todos y cada uno de nosotros, porque realmente, Madre, queremos que todo cuanto vivamos en este día, aquí en este lugar santo, pues sea para la gloria de Dios y para que sus planes se cumplan en sus hijos e hijas, en nosotros pequeñitos. Madre, también, también queremos que invites a Santo José para que él también nos ayude como patrón de la vida interior. también pide a todos los ángeles de Dios, a todos que vengan, vengan a esta hora santa, sagrada, gloriosa, vengan ángeles de Dios, vengan a nosotros, y ya que estamos en la presencia de nuestro Creador, de nuestro Señor, pues ayuden a Jesús, para que realmente todos salgamos con ese sello, y nuestros corazones, y nuestras almas, siempre aclaran con los tíos. Bueno, Madre, ahora nos confiamos en ti. Alamos a Jesús y en el Santísimo sacramento de la edad, sea siempre bendito y acabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, vengan a nosotros en tu reino, harás tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalos a nosotros, regalos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento de la etapa. Será por siempre, bendito y agradado. Amén. 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 El Espíritu de Dios, si venga Espíritu Santo, rega todos nosotros, porque sin hijos no podemos vivir en este momento y obtener los frutos que Dios quiere recorrer de nosotros. Amén. 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 manera, pues, Señor, venga a nosotros tu reino. Gracias, Jesús. Gracias, María. Pero quería comenzar por leer ahí es brevemente un mensaje de la Biblia. Voy a leer el tercer mensaje de la Biblia que ella nos regaló y ese mensaje dice lo siguiente. Mis hijitas consagradas, he dejado entre ustedes la prueba de mi presencia, correspondiendo a ese gran amor que habéis tenido con mí y con Jesús. Saber que Dios ha derramado gracias especiales en vosotras, ya que tendréis la responsabilidad de llevar mis mensajes a todas mis almas consagradas. Dejo a cada uno de mis hijos e hijas un pedacito de mi presencia en este lugar sagrado, de oración y recogimiento. Veréis por esto la salvación de muchas almas, sedientas de amor de Dios. Hijas, entregaos en reserva y con mucho amor a los planes de mi Hijo Jesús. Ir y contar con alegría lo sucedido a mí. Dejate mis almas consagradas, déjala este mi bosquecito a renovar el sacrificio de mi Hijo Jesús, de mi Hijo amado. Hijo, hijitas, orad con el alma, orad con el corazón, orad para combatir a la maligna serpiente. Destruir sus diabóricas intenciones y están firmes contra sus astutas acechanzas. Satanás ha tomado pequeños grupos de almas débiles que rechazan el temor de Dios. Almas llenas de soberbia y envidia, entregadas incondicionalmente a las llamas del infierno. Muy dispuestas y preparadas para remeter contra la iglesia, mis almas consagradas, la unión de mis familias, entregadas al amor de Dios. Mis hijitos consagrados, recubríos con el amor de Cristo Jesús. Jesús, no os dejéis engañar ni atraer por estos grupos cuyo nombre ha sido escogido por el mismo Lucifer. Tendrán nuevas formas de ataques que el demonio ya tiene preparadas contra vosotros. Mis hijitos, formas insospechadas y terribles. Estad de alertas, ya que sois su principal molestia. A mis almas escogidas, sean incansables en la oración, en la reunión diaria y en la participación del sacrificio de la cruz. Así como se les ha pedido, así les da. Así como se les ha dado, así se les pedirá. Tome en su casa la cruz y no os que quéis. Si habéis aceptado con amor ser partícipes en mis planes divinos, aceptad también con amor los sacrificios. Sed pedidos prudentes a la verdad y saber escuchar. Orar, mantenidos firmes, obedientes y atentos a mi llamado, está en mi corazón. Bueno, primero que nada, cuando empiezo en los mensajes de la Virgen María aquí, me regocijo de verles a ustedes y especialmente a las religiosas aquí presentes. Porque de verdad, hermanos y hermanas, la Virgen prometió concedernos gracias especiales o sea que, ¿cómo desperdiciar esa oportunidad tan grande que Dios nos concede? ¿Cómo desperdiciarla? Hermanas, hermanos, no dejemos de venir y de volver y de volver a este lugar. Confiemos en las promesas de la Virgen María y hoy ella, tal cual como lo ha prometido, pues ciertamente nos va a alcanzar gracias especiales en este día. Digo gracias especiales porque nosotros estamos también esperando, esperando un gran regalo de Dios. Ustedes me esperan, yo también espero. Pensemos, hermanos y hermanas, que el Señor muere por amor a nosotros, muere por bendecirnos, muere porque estemos con Él, muere porque realmente nos juntamos a su divina voluntad. De una vez por todas, y de esa manera, regresemos, pues, al origen. Cuando Él, pues, creó a Adán y Eva, que los creó hermosos, hermosos. Y Dios quiere ciertamente que nosotros, con todas estas gracias que Él nos va dando y regalando, pues, pues, nos acerquemos cada vez más a nuestros orígenes, en nuestra relación con Dios. ¿Se recuerda que cuando leímos en el libro de Félixis, pues, leímos que Dios se paseaba por el jardín, el edén? ¿Cómo sería de bello y de hermoso esa relación entre Dios, Creador y su criatura? Hermosísima la relación. De una confianza total y viviendo una misma vida. Porque el hombre, antes de caer del pecado, ya vivía, por supuesto, la voluntad de Dios, plenamente. Por lo tanto, estaba viviendo la misma vida del Señor, la misma vida de Dios, una vida hermosa. Hermanosísimos, ustedes, ya sabemos que luego eso se cayó, por la desobediencia de Adán y Eva, se cayó. Pero bueno, el Señor ha querido, Él mismo ofrecerse para alcanzarnos todo lo que nos hacía falta, reparar con nosotros y al mismo tiempo llevar a cabo esa transformación en nuestros corazones, en las almas, para que una vez más podamos, ustedes y yo, pues, vivir, vivir la vida que Él siempre ha querido para ti y para mí. Una vida realmente hermosa, hermosa. Todavía llega este afán de Dios por que volvamos a Él, pues, nos ha regalado todas estas apariciones, todas estas manifestaciones de la Virgen, todas estas discusiones, todo esto que nos ha regalado el Señor. Realmente, el siglo que acaba de plantear fue un siglo en el que más manifestaciones de la Virgen, pues, no podía haber, porque realmente fueron muchísimas manifestaciones y las apariciones, aunque ciertamente unas todavía se estén en estudio, como es natural, pero ciertamente en cada una de esas apariciones, pues, nuestro Señor, pues, quiso valerse de nuestra madre, quizás porque es mamá, y sobre todo, pienso también en el hecho de que, como algunas personas, pues, tienen, pues, alguna dificultad para toparse con un Jesús, todo misericordia, muchas personas todavía han agregado, pues, ese cierto temor hacia Dios. No es digno de santo temor, sino temor al castigo. Y ciertamente, pues, justamente por ello, pues, quizás nuestra madre fue un papel importantísimo, como lo está haciendo, justamente para ayudar a su Hijo en nuestro retorno hacia Él. Y hoy, pues, quiero que nos detengamos un minuto a recortar a otro mensaje de la Virgen, que hace, justamente, referencia a estos momentos actuales que estamos viviendo. Voy a permitir creer un minuto. Desde la salida, desde esa aparición de nuestra madre, en el año 46, 1846, Nuestra madre María previó, cual iba a ser el objetivo último de toda esta contienda. María anunció, aborirás la fe de a poco a poco. Aún entre las personas consagradas a Dios, las llegarán de tal manera que, muchos abandonarán la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión, será grande. Entre estas personas se encontrarán incluso obispos, aborirán la fe poco a poco, aun que las personas consagradas a Dios. Muchas casas religiosos perderán completamente la fe, y perderán muchísimas almas. La iglesia le trae una crisis espantosa. Los hilos claros abundarán en la tierra. Habrá por todas partes prodigios y extraordinarios, porque la fe verdadera se ha extinguido, y la falsa luz alumbra al mundo. Bueno, este fue un mensaje de hace cinco y medio, casi, de la Virgen, en Nazaret. Y fíjense cuán actual está este mensaje. A nosotros a veces nos da la impresión de que la fe está aumentando, pero no es así, la fe ha disminuido. Primero ha crecido la población, y nosotros mismos somos testigos como el hombre se ha ido alejando de Dios, y alejando, para centrarse en el mismo hombre. A veces nos da la impresión por las capillas, las iglesias, los oratorios, en las eucaristías que hay, sobre todo los domingos, como que realmente estuviese creciendo la fe, la fe. Y ciertamente que en algunas almas que frecuentan al Señor, pues la fe ha aumentado. Pero en proporción a la población del mundo, y también tomando en cuenta esta entrega del hombre a sí mismo, pues está disminuyendo la fe. Piense, hay otra cosa que les quiero comentar refiéndonos a la fe. La fe es un don gratuito de Dios, que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos cargarlo. San Pablo advierte de hecho a Timoteo, diciéndole, pelea y no hay combate, conservando la fe. La fe puede ser puesta a prueba. Antes del segundo adverimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Entonces, una gran nube de testigos vivirá, pues, su esfuerzo por la fe, por conservar su fe. Y hay otro momento en que el Papa Juan Pablo II hace referencia, en este momento me refiero al Papa Pablo VI, que dice, el mundo como parezca de la lucha entre hombre y Dios, de la contraposición entre lo creado con el creador. Este es el gran rafa de la historia y de la civilización. Hermano Jesucristo, si hay un don que tenemos que pedir y pedir y pedir y pedir cada vez más, es que el Señor nos aumente la fe. Porque cada vez estamos más cerca del momento de la prueba, en que realmente pues estaremos con Dios o estaremos contra Dios, no habrá término medio. Y por eso mismo, pues, debemos hacer todo lo posible por hacer actos de fe, por buscar la verdad que la Iglesia nos ha ido enseñando y de esa manera, pues, nosotros acercarnos más a Dios, más, más, para hacer cada vez más su voluntad y todo dentro de Dios. Bueno, hermanos, me permití detenerme en esta en esta en esta porque hoy nosotros vamos a hacer actos de fe, al consagrarnos a la preciosísima sangre, eso es un acto de fe en el Señor, pero es un acto que al mismo tiempo es una exigencia, una exigencia. ¿No crean ustedes, hermanos de Cristo, que el consagrarse a la preciosísima sangre, pues, consiste nada más en rezar las oraciones diarias, un compromiso mínimo y ya, listo? No, hermanos de Cristo, al igual que nuestra consagración optimal, pues, exige mucho de ti y de ti, de todos. Y recuerden que no hay solo una consagración fundamental, que es la del bautismo, la del bautismo. Entonces, por favor, algunos de ustedes se podían preguntar ¿por qué hablamos entonces hoy de consagración? Pues, sencillamente, porque nosotros dando este paso de entrega a Dios, de confiarse en el Señor, pues, el Señor, pues, nos va a dar unas gracias especiales para que realmente acabemos por vivir nuestros compromisos autismales, esa consagración que Dios nos regaló en su misericordia por la cual pertenecemos y al mismo tiempo por la cual estamos llamados a ser hijos de Dios que identificaban Jesucristo. Hermanos, yo no podía comenzar este retiro, esta meditación, sin hacer un poco de historia porque quiero que tengamos presente lo que nos trata de transmitir el Señor, nuestra Madre, a través de esta devisión a la preciosísima sangre. Ellos lo ubican en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo que estamos viviendo y ciertamente la ubican como una llamada, como una un estado de emergencia en el cual el Señor pues espera que nosotros le correspondamos realmente a Él. Todo indica que el tiempo que resta es corto, me refiero al tiempo de la purificación, tenemos que atravesar ese tiempo de la purificación y no podemos pasar por ese tiempo, por esas pruebas sin estar muy unidos al Señor, no podemos. no sé si alguien piense yo tengo una suficiente fuerza de voluntad y yo si puedo atravesar cualquier situación adversa, cualquier situación difícil, habrá alguien que lo piense así, pues esa persona estaría en peligro porque para empezar es parte de soberbia pensar que uno puede solo enfrentar las calamidades de la vida y más si son calamidades serias, graves de una naturaleza extraordinaria pero recuerden que todo este mensaje todo este mensaje pues es un mensaje esperanzador que nos debe llenar a ti y a mí de una esperanza grandiosa ¿por qué lo digo? porque ya Jesús ha vencido y al honrar y amar el precio de nuestra redención la preciosísima sangre de Jesús pues estamos yéndonos a esa victoria del Señor con lo cual hermanos gracias a Cristo no vamos camino hacia el fin del mundo en este momento ¿no? para ello falta mucho vamos camino a una prueba muy fuerte y luego pues los que se mantengan firmes en la fe pues en Cristo Jesús pues lograrán esperar esa esa prueba y el Señor nos da otro medio más otro recurso más que es esta consagración de su preciosísima sangre otro medio miren que voltavoso es el Señor cuán voltavoso es que no se detiene y sigue y sigue pues concediéndonos gracias gracias y gracias yo quería ya que dejare que el bautismo es realmente la consagración fundamental recordar esto pensando en estas consagraciones se nos dice aquí ya por el bautismo había muerto al pecado y se había consagrado a Dios ahora para conseguir un fruto más abundante de la gracia de la cristal trata de liberarse por la protección de los consejos evangélicos en la iglesia de los impedimentos que podrían apartarse del fervor de la caridad y de la perfección al culto divino y se consagra más íntimamente al servicio divino esta es una distinción no es una distinción es una reafirmación en la vida consagrada en la vida religiosa de que cuando uno realmente se consagra por los votos evangélicos lo que hace pues es alcanzar una gracias y vivir una vida en la cual pues uno tiende con mayor perfección a corresponder al Señor pero no es siempre que la vida religiosa pues haga una distinción entre los hijos de Dios me refiero en el sentido de que no porque una persona esté consagrada como religiosa es más que un laico consagrado por el dominismo o por consagraciones adicionales con las que hoy vamos a vivir no es el Jesucristo la verdad es que el Señor pues lo que hace es a través de esto es ayudar a los ayudarnos a que vivamos de corta caridad y el culto divino ayudarnos o sea que vean la consideración como ciertamente como un don de Dios hablando de la consideración en la preciosísima sangre pero un don de Dios para poder corresponder mejor a Él mejor pero que ya podamos estar correspondiendo bueno realmente deberías tú y deberías yo sentirte agradecido por el Señor por este don que nos hace a ustedes y a mí fíjense ustedes están aquí y cuantas personas nos habían que están a nuestro alrededor y ciertamente no conocen nada de esto no conocen nada no buscan al Señor y su vida va transcurriendo y transcurriendo día tras día en una rutina de hábito de levantarse para ir a trabajar para poder alimentarse para poder comprar pues algunos bienes y la vida se les pasa así Dios realmente ha tenido un detalle de predilección contigo y conmigo en este día un detalle de predilección Él nos llama y ciertamente llama a todos pero le hemos correspondido hoy vosotros porque estamos aquí le hemos dicho que sí al Señor ¿sí? saben hermanos que cuando pienso en el caso ocasional mismo pues de verdad que no puedo menos que agradecerme y agradecerme al Señor primero por esa conservación por tu espada que me hizo hijo suyo y que llevaba consigo también unas gracias especiales para irme asemejando a Jesús y también unas gracias especiales para que yo le correspondiera y luego hermanos en Cristo pensemos en la conservación por el ministerio sacerdotal por el sacramento del orden cuando pienso en eso pues otro regalo inmenso 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 del Señor después pienso en la Virgen María y pienso en el hecho que también ella lo cautivaba totalmente el corazón y desde hace años pues tratas de vivirlo todo con ella y a través de ella también y consagración al Inmaculado del corazón de la Santísima Virgen María también conocí pues este otro regalo de Dios que es la Preciosísima Sangre y ustedes dirán pero para que tantas cosas para que tantas consagraciones y también la consagración a su divina voluntad que ya también comienzo a vivir en realidad en la Hermana San Cristo no es que uno quiera pues ir acumulando consagraciones como que acumula trofeos o medallas no uno se pregunta ¿y por qué a mí? usted podría preguntar a ti misma o a ti mismo ¿por qué a ti? ¿por qué a ti? ¿por qué hoy te vas a consagrar a la Preciosísima Sangre? ¿te has preguntado por qué? ¿alguno podría decir como el libro de la Preciosísima Sangre resalta mucho 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 lo de la protección que se llevamos print a través de este sello alguno podría pensar si yo me consagro la Preciosísima Sangre porque yo quiero estar protegido es como que para evitar de 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 vacuna yo quiero esa vacuna porque quiere evitarme esos males bueno está bien el ser humano de por sí tiene el instinto de conservación de su propia vida pero hermanos en Cristo sería muy triste que yo pensara únicamente en esta consagración como un acto donde voy a recibir una gracia que me va a hacer bien de protección y no pensar más nada y sería mucho peor si 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 viviera esta consagración solamente para después poder decir a los demás que he consagrado a la presosísima santa sería mucho peor en realidad toda la consagración lleva intícito pues es una responsabilidad grande ustedes hoy y nosotros y persona también todos pues nos toca pues asumir la responsabilidad porque ya te digo hermano en Cristo como muchas personas piensan una vez acerca de la consagración que dicen bueno si yo voy a ir a los carabes rezo mi oración de consagración y bueno y lo único que sé es que me piden pues que haga determinadas oraciones diarias porque y bueno pero no esto parte toda la vida del ser man toda porque si te pones a pensar en la sangre la sangre simboliza la vida si te pones a pensar en Jesucristo nuestro señor que siendo él inocente santo puro pues entregó toda su vida toda su vida entregó derramando toda su sangre por ti por ti o sea no fue que Jesús dijo voy a hacer una oración y con esto ya queda redimida la humanidad bueno Jesús lo pudo haber hecho así él pudo haberlo redimido de otra forma pero en el designio del padre estaba que nos redimiera el cartero de la cruz se te ocurre pensar que consagrándote la preciosísima sangre pues te abrazas a la cruz te abrazas a la cruz porque como esto lleva consigo una respuesta nuestra al señor si le damos esa respuesta pues estaremos más crucificados pero eso sí con él con él que esa es la gran diferencia porque uno puede vivir crucificado y vivir sin Dios eso sería tristísimo eso sería insufrible pero crucificado con Jesús ya es otra cosa ya tiene necesito de victoria de granza y en el caso de él pues por amor por amor a ti y a mí movido por el amor cuando uno piensa en la señal de la cruz que es la señal de cristiano uno uno dice oye sí yo aprendí por el catecismo que es esa señal de cristiano y ciertamente cuando en Cristo nunca caemos en la cuenta es más se nos gusta que nos bendigan pero caemos en la cuenta que cuando nos bendicen nos bendicen el sacerdote a través de la cruz con el ciclo de la cruz nos bendicen con lo cual pues si lo analizan bien podrían darse cuenta de que alguno podría decir a nosotros nos pido más bendiciones porque si la bendición está acompañada de que yo viva por amor mis cruces pues no quiero esas bendiciones podría decir a alguien pensar pero si tiene que ver con la cruz porque con la cruz nos bendijo el Señor con la cruz nos bendimió con su cruz hermanos hermanos bueno Jesús quiero ahora presentarte a estos hijos tuyos e hijos aquí presentes Señor queremos manifestarte el hecho de que hoy nos vas a bendecir con el ciclo de la cruz y al pensar en la cruz en tu cruz no puedo menos que mirar esta cruz mirarte a ti aquí Jesús y cuando te miro Señor me percato de todas las heridas estás realmente malgado en sangre de Jesús cuando observo que estás dañado en sangre pues se me ocurre pensar en en que mal fueron las personas que hicieron eso pero olvido totalmente hermanos en Cristo que que estas heridas se las he causado yo al Señor y tú también y tú también Jesús estaba en la cruz también es cierto que era resucitado por supuesto y entonces se basa en tu esperanza Jesús está en la cruz pero está en la cruz por ti por tus pecados y por los míos está allí ¿y qué te dice Jesús en la cruz? Jesús en la cruz Jesús en la cruz nos habla de su amor por nosotros mire cuán grande es el amor de Cristo cuán grande que llegó hasta el extremo de morir crucificado por ti por mí mire que tan grande es el amor de Cristo pero al mismo tiempo hermanos ¿qué otra cosa nos dice la cruz? que allí no acabó todo allí comenzó pues nuestra restauración la tuya y la mía ¿qué nos dice el Señor? ¿qué otra cosa nos dice el Señor a través de la de en la cruz crucificada? ¿qué nos dice? nos habla de del misterio pascual nos hace ver que es posible ahora es posible gracias a Él pues pasar por la muerte y alcanzar la resurrección ahora no todo termina con la muerte el mal no tiene la última palabra la de Dios porque Dios ha vencido en la pasada de Jesús ha vencido ha vencido y cuando vemos este crucifijo sabemos que nuestra victoria está en Cristo y en Cristo crucificado allí está nuestra victoria ¿alguno quizás pudiera pensar ay yo quiero ser devoto de la preciosísima sangre porque Dios va a conceder un poder contra el mal migrante hermano hermano de Cristo nunca piensas que vas a recibir un poder más bien piensas que Él tiene el poder para vencer en ti Él pero no es que te tengas el poder Él tiene el poder para vencer con lo cual no podemos dejar nada al mal de Él es decir nuestra vida diaria está finida y unida a Él a Jesús por eso que San Pablo fundamentó tanto su predicación en Jesucristo y en Jesucristo crucificado crucificado ¿qué más te dice la cruz a ti? ¿este crucifijo qué más te dice en relación a Jesús en relación a tu vida ¿qué más te dice? a ver díganme ¿qué más le dice ustedes en este crucifijo? ¿no le dice nada? decidí su fiel con el Señor cuando respondemos que sigue sufriendo por vosotros sabemos que estamos diciendo de una forma mística pero es cierto que Jesús sigue sufriendo ¿por qué? porque porque recuerden que para empezar Jesús sufrió una sola vez pero su sufrimiento fue total fue espantoso pero al mismo tiempo su sufrimiento abarcó toda la humanidad pasada presente y futura y Él asumió Él asumió tus pecados los asumió en la cruz es decir cargó con ellos cargó con ellos por lo tanto por lo tanto hoy nosotros podemos hacer sufrir a Cristo te pongo un ejemplo sencillo piensa en que tú estás en una opción entre cometer un pecado y no con eterna imagínate que realmente por nuestro distanciamiento de Jesús no estamos en gracia en ese momento o estamos alejados de Dios se nos presenta la tentación y caemos bueno cuando caemos pues nuestro pecado viene a Jesús claro era él vivió ese pecado tuyo presente que ahorita lo vivió hace dos mil años porque el ángel de Jesús es un sorbo él lo vivió pero ciertamente cuando nosotros hablamos que lo hacemos vivir en el presente es porque él cargó con ese pecado tuyo con esa herida cargó con ella y sigue cargando con todos nuestros pecados las imperfecciones pero que más te dice Jesús en la cruz mire hermanos y listo ahora casi nadie le gusta escuchar acerca de la cruz pero recordemos lo que nos dice el Señor a través de este llamado de esta devoción que es un llamado a la santidad él nos dice y nos recuerda que sólo a través de la cruz puede un cargador alcanzar la tierra de la felicidad que es el cielo cualquier otro camino terminará en el infierno cualquier otro camino ¿te has puesto a pensar en eso? nosotros que estamos siendo parteados siempre por una vida raiva una vida cómoda nosotros que por instinto huimos del sufrimiento y resulta que el Señor nos está diciendo que sólo a través de la cruz podemos alcanzar la resurrección y la eternidad sólo a través de la cruz y que si no cargamos con nuestra cruz pues terminaremos en el infierno pero eso no es que cargamos como que la carga obligada no sino con amor en unión con el ya en la eucaristía veremos veremos pues una llamada que Jesús hizo y que siete personas dijeron que sí en un primer momento veremos todo eh al principio pues cuatro de ellas primero dos después las otras dos pues quisieron emprender a ser de la cruz no quisieron cargar jamás pero el monedicto al hacer eso se primaron en cielo ahora no me entiendan mal no me entiendan mal yo no estoy diciendo que nosotros eh vamos ahora pues ya que la cruz nos lleva al cielo pues vamos a buscar muchas cruces no no podemos buscar cruces ya la vida de por sí te presenta cruces ya de por sí el mal que hay en el mundo nos hace sufrir no tenemos por qué eh buscarnos nuevas cruces ya cargados con la nuestra tú y yo la cuestión es vivir con Cristo todo el tiempo ¿con bien? vas a recibir un sello vas a recibir un sello ¿saben que se me ocurría decirles a ustedes para que lo reciban personalizado? ¿se acuerdan cuando nosotros eh fuimos confirmados recibimos el sacramento de la continuación pues realmente lo dijo pues eh nos signa con el risma la frente eh para que recibamos el don del Espíritu Santo pues pues bien yo te voy a decir a ti eh a ti que te consagras hoy te voy a decir por esta señal y te voy a hacer la señal de la cruz en la frente recibe eh el don de tu consagración a la tesosísima sangre recuerda que estamos hablando de un don de un regalo de una gracia de algo bueno y es importante que cuando recibas esa ese sello porque esperamos que los ángeles van a estar allí con nosotros pues en ese momento los ángeles te alcancen esa gracia y realmente eh Dios comience a transformar tu corazón a purificarlo para hacerlo un verdadero tabernáculo vivo un tabernáculo vivo donde él pueda morar habitar constantemente esa es una gracia pero fíjense que estamos hablando de que Cristo quiere morar como un tabernáculo en tu alma pero que para que ese sello se mantenga hace falta vivir continuamente gracia y que nos lleva a eso si pensamos que por un momento ay cual es el compromiso mío permanece en gracia de Dios pues si es uno de los compromisos grandes que tiene con el Señor a partir de tu observación permanecer en gracia desaparecer algo sencillo desaparecer algo sencillo permanecer todo el tiempo en gracia ¿sí o no? no es sacrificio bueno no es ciertamente sencillo requiere mucho de que pongamos algo de nuestra parte por supuesto así como en el nortismo renunciamos a Satanás a sus relaciones a sus obras requiere que nosotros renunciemos al pecado renunciemos al pecado y naturalmente requiere pues de la gracia que Dios nos concede a través de su cuerpo místico a través de la iglesia para nosotros poder realmente mantenernos siendo un verdadero tabernáculo para Jesús entonces hermano Cristo no pienses solamente en ti en ti mismo en ti misma piensa por favor en Jesús en los grandes de Jesús ya tú me has dicho que sí estás aquí que bueno que le hemos dicho que sí al Señor y estamos aquí pero hermano Cristo no seamos hasta egoístas cuando recibimos un toro una gracia no pensemos únicamente en nosotros pensemos en el plan de Dios y si piensas en el plan de Dios pues esta consagración te va a llevar a un compromiso a un compromiso muy grande fíjense que cada uno de a parte está en la gracia de Dios con lo cual pues tendré que poner todos los medios y se aline de todos los medios que Dios me ha dado para mantener la gracia de Dios para mantener un hijo a Él con la gracia santificante para el hermano Cristo y que más compromisos a que otros compromisos te lleva esta esta consagración porque a todos nos gusta que nos hables de lo que vamos a recibir pero la pregunta es y a que compromisos te lleva te has preguntado aparte de lo que acabamos de decir de permanecer gracia a consolar si y a servir al pródigo y a hacer la obra del ser muy bien toda la consagración debe encheparnos a la caridad debe encheparnos a la caridad cuando pensamos en la caridad pensamos en el otro en lo que el otro necesita Jesús ha querido necesitar de ti de ti ha querido Él no porque realmente no sea todo poderoso si lo es pero aquel necesitaba en ti de mí entonces el hermano Cristo nos lleva a un compromiso mayor de caridad para todos nuestros hermanos y también para con Jesús me refiero bueno no hablamos precisamente de caridad con Jesús sino de amor hacia Jesús eso es que acababa de decir vital de consolar a Jesús no les parece hermosísimo pensar en que a través de esta devoción que ustedes y yo podemos consolar dejando a Jesús no les parece maravilloso quisieras que tú consolar a este tú Jesús en este estado en que tú y yo lo hemos puesto quien puso a Jesús en esta situación nosotros nosotros pusimos a vivir en esta situación de su tierra imbecible para poder realmente salvarnos salvarnos de quien sobre todo de nosotros mismos claro también está el demonio ciertamente pero salvamos de nosotros mismos no te das cuenta que realmente tú vives la mía gira en torno a nosotros mismos que el egoísmo trata siempre de dominarnos y dominarnos y dominarnos bueno se trata de recordar la frase de Jesús el que quiera seguir que se llegue a sí mismo y cambie con su cruz a diario a diario y es así mismo que otro compromiso tienes en esta devoción que otro compromiso asumes porque imagínate habrás leído el libro habrás hecho las oraciones que también es un compromiso conocer el libro conocer esta devoción conocer las oraciones rezadas pero ¿qué otro compromiso tienes a asumir hoy tu pulsación de la que sos y la sangre ¿qué otro compromiso? ayúdala por el mundo entero en oración ok sí esta esta constelación nos mueve a la caridad de pensar en los demás en la necesidad de los demás y entonces en vivir esa entrega en beneficio de los demás pero hermano Cristo si te vuelvo y repito ¿qué otro compromiso surge para cruzar a la preciosísima sangre? ayudarle a acercarle almas muy bien sí acercarle almas a Jesús eso también tiene que ver con la caidad participar en su misión recuerda una cosa la consagración nos identifica con el consagrado ¿quién es el consagrado? Jesús es el consagrado y la consagración nos identifica con Él mira ¿te quieres identificar con Jesús en la cruz? ¿te quieres identificar? ¿quieres ayudarlo a llevar tantos sufrimientos arrojando parte de esos sufrimientos sobre ti? ¿qué es? hermano Cristo qué triste que Jesús Jesús haya pasado por esto y muchas personas como nosotros pues no volvemos a Él un compromiso que tenemos es de agradecimiento agradecimiento de por vida de por vida a Él porque Él hizo por mí y por mí un compromiso de agradecimiento ¿cómo lo agradecemos al Señor todo lo que ha hecho con nosotros? un compromiso de cuando pensamos en esto ¿qué nos alcanzó Jesús a través de la cruz? la salvación la redención ¿te comprometes a ayudar a Jesús en la tarea de su redención? recuerda que nuestra madre Virgen María es corredentora con Jesús ella se comprometió en la obra de la salvación también Jesús te pide que la acompañes ¿qué más? hermano Cristo ¿qué más te dice el Crucifijo? ¿qué más te dice? amor ¿ah? amor sí tú fuiste creado yo por amor ¿qué vemos aquí? amor un amor inspirado por ti por mí ¿lo vemos aquí? bueno hermano Cristo hemos sido llamados para amar toda nuestra felicidad está en amar o sea que cuando Dios te concede este don esta gracia esta regala pues aparte de que te identifijas con Él y de que estamos llamados a meditar mucho acerca de su pasión como como lo hicieron tantos santos y santos en la historia pues nos toca dejar que esos frutos de la redención se lleven a cabo en nosotros que realmente te escapa en el amor que realmente te escapa en el amor ay hermano Cristo ¿cuánto presta amar? ¿cuánto nos presta amar? a ti y a mí esto porque ¿qué es amar? primero tiene que existir un ser que va a estar recibiendo nuestro amor y ya lo tenemos es Dios es el hermano segundo que a pesar de que ya tenemos a la persona a quien podemos amar pues nos toca entregarlos sacrificarnos siempre pensando en el bien y en el otro una de las cosas que nos debería grabar Jesús a través de esta devoción es que nosotros le preguntemos a Jesús Jesús ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que haga por ti? ¿cómo no sentir compasión por Jesús mirándolo en el que se pico? Jesús ¿qué quieres que haga por ti? y el hermano en Cristo reconocer 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 que que es Dios que es Dios reconocer la redención que Dios lo reconocer también la resurrección por supuesto como consecuencia y la venida del Espíritu Santo todas esas cosas y dejarnos y dejar que Jesús más bendiga con todo eso pero al mismo tiempo nosotros para encontrar a Él a través de esta devoción nos ha dejado por escrito que el citante dice que a través de esta devoción va a acontecer el nacimiento del triunfo del incalculado corazón de María y su goloso reino de la tierra esto el pan de Cristo esta devoción va a abrir las puertas al nacimiento de ese triunfo de la vida de María y del reino de Jesús que tú y yo esperamos que está pronto muy pronto me refiero de forma universal porque ya es reina de algunos corazones pero universalmente toda la tierra lo esperamos para mi pronto a ver que se me escapa hay un resucrato quería que se me escapa un llamado de ofencia hermanos un llamado de ofencia estamos a las puertas de algo muy terrible y por lo tanto necesitamos vivir y tener esta coraza esta coraza yo les decía en el sitio que no pensemos en nosotros mismos pero ciertamente tenemos que pensar en nuestra salvación y si Cristo con su sangre no nos cubre pues ciertamente no podemos pasar por la prueba esa gran prueba que se nos viene encima un sello en el sentido espiritual es la protección de un alma contra los ataques diabólicos de Satanás y sus espaces dándole la fuerza para permanecer fiel en la fe eso es un sello a las eternas espirituales también el sello del Dios vivo es importante que la gente entienda no solamente nos depende de los ángeles malos Dios en un momento que no sabemos cuál es pero que pensamos que va a ser justicia y se va a valer de ellos para sus ángeles justicieros lo dice el Apocalipse no dice que vaya a mandar al demonio hacernos daño ni a nadie malo sino a sus ángeles buenos y en ese mismo momento que Dios da esa orden de que hagan justicia dice pero ya va espérense un momento espérense que mande el sello del Dios vivo para que aquellos que tengan ese sello no sean tocados el sello que vamos a recibir nos va a guardar y proteger de los ángeles justicieros buenos de Dios y santos de que cuando ellos hagan esas obras pues escatológicas apocalípticas que están ahí narradas en el Apocalipse vamos a estar guardados a través del sello de ello que estábamos guardados sí primero como tú decías la intención de la parte de la justicia divina pero también de los ángeles amados y también de nuestro egoísmo de todas estas cosas nos va a proteger de este sello que más y ya les cuéntanos lo cuéntanos mire y la obra de Dios de María que ustedes ya hacen ya la viven pues recuerden que a través de ese tiempo en el cual nosotros hablábamos consultábamos preparábamos es para obtener las gracias justamente que vamos a necesitar para ese momento de la prueba nuestra fe va a ser probada con un acontecimiento muy fuerte y a través de eso nos decimos ahí nosotros consuelamos a Jesús pero entonces cuando llegue nuestra prueba Él nos consuela a nosotros y nos proporciona la gracia para soportar y superar ese momento difícil soportar y superar hermanos de verdad que hay muchas cosas pero importante licenciar lo hemos comentado y superar 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 y superar